Por razones que se desconocen, el conductor del tráiler que transportaba bebidas gaseosas perdió el control y chocó primero contra una vivienda y luego contra la base de la pasarela ubicada en el kilómetro 157, en el ingreso de la aldea Patsig, Nahualá, Sololá. La vivienda sufrió severos daños, de donde bomberos voluntarios trasladaron a cuatro personas al hospital departamental de Sololá, entre ellos un niño de cinco años. Los heridos fueron identificados como Cruz Eduardo Huarchag Sock, de 17 años, Cristóbal y María, ambos de apellido Zay Huarchag, de 30 y 24 años, respectivamente. Además, el menor de cinco años, Hilario Alonso Sock. El cabezal quedó completamente destruido bajo la pasarela. Según cuerpos de socorro, el piloto del vehículo pesado se dio a la fuga. Gracias. Gracias.